Los maleros, te vamos a hacer reír, los maleros Llévese los plátanos, grandotes, grandototes, hermosotes Semejantes plátanos, grandototes A cuatro por veinte, a cinco por veinte, venga Venga, mire, venga, llévenlos Grandotes, grandototes, venga, mire, no es mentira Van buenos, van bonitos, van baratos Semejantes plátanos, grandototes A cuatro por veinte, a cinco por veinte, venga Venga, llévenlos Un saludo para los aleros, diga Un saludo para los aleros que la estén pasando de lo mejor ahí donde estén Chegue papi Los maleros, te vamos a hacer reír, los maleros